¿Cómo ver los estados sin que se den cuenta? ¿Cómo ver los estados sin que se den cuenta? ¿Cómo ver los estados sin que se den cuenta? ¿Cómo ver los estados sin que se den cuenta? ¿Cómo ver los estados sin que se den cuenta? Se trata de un truco muy sencillo y que no necesita de otras aplicaciones para llevarse a cabo. Si quieres merodear a tus anchas por los estados de WhatsApp ajenos de forma anónima solo debes desactivar el famoso TIC azul. Para ello, en esta aplicación acude a ajustes mayor que cuenta mayor que privacidad y desactiva el recuadro de confirmaciones de lectura. De esta manera podrás ver a tus anchas por la pestaña, prohibida, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que diría el tío de Peter Parker. Este movimiento también tiene una contraprestación, al igual que tu nombre no aparecerá en la lista de «Visto». Si tú publicas un estado no podrás saber quién ha disfrutado de tu creación. Es decir, no sabrás quién ha pasado por tu imagen. Además, al desactivar la confirmación azul, no podrás saber el momento en el que el otro usuario ha recibido tus mensajes en los chats, como es lógico. Por lo que se recomienda usar el truco con discreción y activar y desactivar en función de las necesidades. Pero, ojo, si quitas la opción del check azul, miras un estado y la vuelves a introducir. En el caso de que hagas un segundo visionado, sí aparecerás en su lista. Trucos para espiar WhatsApp Como ver el estado sin dejar rastro a aplicación. Como ver el estado sin dejar rastro a aplicación.